Bueno, y qué tal el anuncio que hace el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un programa para el fomento a la lectura, sin duda un programa estratégico para todo lo que viene en cuanto al desarrollo del país. Estamos en Mecanso Ganso MX, comenzamos. En tres años estará funcionando, Mecanso Ganso, Mecanso Ganso. Y es que sin duda se vuelve un tema bien estratégico el fomento a la lectura una vez que vemos temas como lo que está sucediendo en Venezuela donde hay una campaña armada a nivel mundial para manipular a la población para desinformar a la población sobre lo que se vive en Venezuela. Bueno, para contraatacar eso, la mejor opción que hay es fomentar la lectura. ¿O tú qué opinas, camarada? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rojo, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí transmitiendo desde Coyoacán. Bueno, pues yo creo que se va empezando a cerrar el círculo de todo lo que necesita este país para este cambio, ¿no? Una de las cuestiones importantes precisamente es la lectura, en lo cual la hemos tenido muy abandonada y donde creemos que el mejor amigo del hombre es el perro y eso es una... pues no es mentira, ¿verdad? Pero hay algo más allá que ir a hacer el libro, el mejor amigo del hombre. Y más, 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 más en estos tiempos, ¿no? Que estamos, necesitamos hacer, necesitamos todos que participar de este cambio, Rojo. Así es, y mira, uno, uno de los generales o el general que va a estar al frente de esta revolución de lectura que viene con la cuarta transformación es precisamente, pues, quien más ha estado empujando el fomento a la lectura a nivel nacional que es el escritor Paco Ignacio Taibodos y esto va a ser a través del Fondo de Cultura. No, pues, indiscutiblemente, una autoridad en ese tema, Rojo, indiscutiblemente. Así es, y mira, y es que es bien importante este tema del fomento a la lectura y que todos nos sumemos a estar, tanto leer nosotros como fomentarlo entre nuestra familia, entre nuestros amigos, entre los vecinos, entre todo el mundo, porque entre los beneficios que tenemos a leer, no sólo está la adquisición de conocimientos, sino el ejercitar la mente para hacerla más ágil, para hacerla inmune a todos estos ataques de manipulación que estamos recibiendo de manera constante, no sólo en los medios tradicionales, también en el Internet. La forma de contraatacar eso, pues, es haciendo una mente fuerte, una mente saludable, y una mente entrenada para, pues, poder observar muy bien en qué, en dónde estamos parados, ¿no? Claro, así es, Rojo, yo creo que lo hemos venido mencionando en varios de nuestros videos acerca de la importancia de la información. Ya les he comentado varias veces, yo ignoro muchos temas, eso es indiscutible, ignoro muchos temas. Aquí el detalle sería nada más, abusar de la ignorancia, que esa es una de las cosas que nos han, que nos llevaron a una corrupción bestial, ¿no? Abusar de la ignorancia. Vamos, ahora sí que invitamos a todos a participar de la lectura y del conocimiento. Así es, y que estemos todos muy pendientes de los anuncios que va a hacer el domingo. Me parece que el presidente dijo que este anuncio lo iba a hacer en Guasave, Sinaloa, si no me equivoco. Y hay que estar muy pendiente de este anuncio el día domingo, para ver cuál es la estrategia que va a tener el gobierno. Bueno, que si partimos, que el general que lleva este, que es el encargado de esta lucha revolucionaria del fomento de la lectura, es Paco Ignacio Taibo, pues lo que espero es que vaya a ser una estrategia bastante creativa, una estrategia llena de cultura, llena de historia y llena de cosas bien divertidas para leer. La verdad yo me confieso un lector, pues que me gusta leer de mucho, de muchas cosas y de todo. Sin embargo, sí, mi enfoque siempre está en la política. Justo estaba hace un ratito consultando este libro de Álvaro Delgado, que se llama El Amaciato, que pues es un libro donde nos ayuda a revelar cómo es que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón hacen un acuerdo para apoyar en primer lugar de parte de Peña Nieto a Felipe Calderón en el fraude que hace Felipe Calderón en el 2006 y para que éste apoyara en el 2012 a Peña Nieto. Entonces, bueno, pues toda esa información está en los libros y pues con un gran periodista como es Álvaro Delgado. Esta es una edición de Proceso, se los recomiendo bastante y pues bueno, hay que, el secreto está en leer, ¿no? Total, total y absoluto, te digo, es parte del grano de arena que nosotros podemos aportar a este cambio, ¿no? que estamos viviendo, la lectura indiscutiblemente. Así es, camarada, pues bueno, muchísimas gracias, amigas y amigos, compartan este video, denle like, qué envidia tú desde allá, desde Coyoacán, nosotros a unos cuantos kilómetros de allá, perdón, padrísimo, ay, qué buenas tomas en ese buen paseo que nos has dado esta tarde por Coyoacán. Me canso, ganso, que nos vemos pronto.